Un electricista falleció al sufrir una descarga eléctrica en hecho sucedido en la Manzana 5 del barrio Casimiro Maestre de Valledupar, según reportaron las autoridades. Se trata de Juan Químaco Corzo Ariza, de 39 años, residente en la calle 8 Casa 10 Barrio Los Guasimales, el cual se encontraba realizando unos trabajos, momentos en que se disponía a sacar una varilla de hierro de la azotea en una vivienda y tocó un cable de alta tensión. El antes mencionado fue auxiliado por la comunidad y llevado en un taxi hacia la clínica Cesar, pero no aguantó y murió. A partir de ese momento, las autoridades hicieron las investigaciones pertinentes y la inspección técnica al cadáver, remitiéndolo a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necropsia.